¡Orale! Hoy toca nachos. A mi manera, eh. Mi nombre es Albert y esto es Vida en el Piazo. Si queréis saber cómo se hacen estos nachos, mirad todo el vídeo, compartidlo y si no lo habéis hecho, suscribiros. Unos nachos espectaculares, buenísimos. ¡Qué delicia! Cortamos las tortillas en cuatro trozos, en forma de triángulo. Lo normal sería freírlas, pero si disponéis de una freidora de aire, os va a quedar mucho más saludable. Solo lo ponéis y aquí, con 15 minutos, lo tendremos listo. Cortamos las tortillas en cuatro trozos, en forma de triángulo. Y para que la receta sea especial, vamos a añadir esta riquísima salsa de nuestro amigo Eduardo de Almería. Este productor de ajís amarillos frescos y donde hacen también unas salsas espectaculares. Esta es de rocoto. Le va a dar un punto ahumado y picante del bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!